Vamos a hacer un plato tradicional de la cocina almeriense, de la cocina del sureste, que recibe varios nombres, pero en definitiva es el mismo plato. Son andrajos, son hojuelas, son gachas tortas, incluso hay quien les llame galianos. Es un plato muy parecido a los gazpachos manchegos con la diferencia que en los gazpachos manchegos la torta de masa está cocida en la lumbre y en este caso, en el caso de los andrajos, pues la torta se cuece directamente en el caldo. Pues aquí tenemos los ingredientes para elaborar los andrajos. En primer lugar, harina para hacer la torta la masa que le da nombre al guiso. A continuación pues tenemos unas patatas, tenemos tomates secos, tenemos un pimiento colorado seco, tenemos pimientos verdes asados secos, aquí tenemos tres dientes de ajo y cebolla. Y luego la carne que lleva puede ser o carne de caza, es decir, perdiz, liebre, conejo o en este caso de la cabeza del lomo del cerdo. Ingrediente imprescindible es un embutido típicamente almeriense que recibe distintos nombres. Se llama, en la zona de Albanchés, que es donde estamos ahora mismo al lado, se llama perrico, en otro sitio blanquillo, en otro es butifarra blanca y en otro relleno. Para el caso es el mismo embutido, con los mismos ingredientes, magra, tocino, subespecias. Y aquí tenemos una herramienta que nos va a ser imprescindible, que es el mortero para poder machacar tanto los ajos fritos como el pimiento colorado que tenemos que freírlo ahora a continuación. Ya tenemos la lumbre encendida y ahora pues vamos a echar el aceite para empezar lo primero a freír los dientes de ajo, a freír el pimiento colorado y la carne. Como estamos en invierno, pues el aceite se cuaja. Ahora, en cuanto se caliente, pues lógicamente se vuelve a licuar. Ponemos aquí una sillica para que no se vuelve a tartar. Ya se está deshaciendo el aceite. Aquí tenemos una olla con agua para que se vaya calentando, que no hace falta la agua caliente para hacer de comer. El pimiento colorado, que lo vamos a freír ahora, se abre para comprobar que no lleva muchachos, que no está picado. Y para quitarle la brinza también, que luego la brinza se quema y amarga. Se saca el corazón del pimiento. Y le quitamos todas las brinas, las simientes, para que luego no se quemen al freírlas. Pimiento hay que echarlo y de momento sacarlo, porque se fríe muy pronto. Se hacen dos o tres tiras. Y ya lo tenemos aquí preparado, para cuando lo vayamos ahora. El aceite ya está cogiendo su temperatura. Pues entonces, ahora lo primero que hacemos, la carne ya le hemos echado un espolvoreico de sal. La carne. Ahora se va pidiendo la carne. Y cuando ya esté dorada, se pone, se reserva la carne y se ponen los dientes de ajo y el pimiento. Y el pimiento es prácticamente echarlo en el aceite, darle una vuelta y sacarlo. Porque si no, se quema y hace un sabor amargo desagradable. La carne hay que dorarla, que se quede dorada. Muy frita tampoco, porque se queda seca, pero que esté dorada. Aunque la carne que vamos a utilizar, es una carne muy buena, porque al ser de la cabeza del lomo del cerdo, tiene su poco de grasa, de topino, y entonces se queda más gruesa. Como son las hojas de laurel pequeñas, le ponemos dos, al sofreír la carne, que le da algún buen sabor. Si fuera una hoja grande con una sola, tiene suficiente. Hay que tener el oído puesto, que ya está la carne avisando, de que está casi. Y ya está. Pendiente siempre de que la lumbre esté bien repartida. Ahora ya vamos a sacar la carne, para sofreír los ajos y el pimiento. Y entonces, las cebollas. Y como hay mucho aceite, pues lógicamente se reserva aceite. Estos son secretillos. Las patatas las vamos a sofreír también. Porque estando sofritas las patatas, luego se quedan muy jugosas, muy buenas. Eso no lo hace casi nadie. A mí me lo enseñó mi abuelo, y yo lo hago así. Las tajadas ya están doradas, suficientemente doradas, ahora las apartamos. Sacamos también las hojas de laurel, para que no se quemen. Ya están las tajadas. Tenemos aquí los tres dientes de ajo, que vamos a sofreírlos junto con el pimiento colorado. El pimiento colorado lo hicimos tiras antes. Y ya está el pimiento. Echarlo, y de momento, sacarlo. Se le da aquí un poco una vuelta con la cuchara, y los pimientos ya están. Ahora cuando se enfríe, se queda duro, y se puede machacar bien en el mortero. Ya está el pimiento. Y los ajos, lo mismo, se doran un poco, ya están los ajos. Ahora reservamos aquí, para cuando se enfríe, machacarlo en el mortero. Ahora vamos a sofreír la patata un poco. Justamente con la cebolla. Vamos a poner el mortero. El pimiento frito, juntamente con los ajos que están debajo. Ponemos un poquito de sal, para que al machacarlo con la mano del mortero no nos salpique. Ahora vamos a machacar los ajos y el pimiento frito. Ahora, de aquí de la ollica, vamos a sacar dos o tres cucharadas de agua caliente, para amasar la torta de los andrajos. Dejamos que se sofríen las patatas un poco más. Antes de reservadas. Aquí tenemos la harina que hemos reservado antes, para preparar la torta. Hacemos un hoyo en medio. Aquí tenemos el agua que hemos cogido caliente de la olla, templada con un poco de sal. Y ahora amasamos. Se le añado un poco más de agua. Vamos a necesitar una gota más de agua, que me la voy a traer de nuevo de ahí de la olla. Como faltaba agua, hemos cogido de nuevo agua caliente de la olla, y agregamos un poco de agua. Se va metiendo la harina, y se va amasando. La masa se tiene que quedar con correa, es decir, que la estires y no vuelva sobre sí misma. Cuando la masa, tú la estiras, y vuelve sobre ella misma, eso se llama que tiene nervio. Esa masa está dura, no sirve. Tiene que quedarse así. Ahora la torta, la vamos a dejar aquí reservada, que repose la masa un poco, mientras preparamos el caldo. Y cuando ya esté el caldo hirviendo, entonces estiramos la torta. Voy a apartar las papas mientras. Se apartan aquí mientras, que no vayamos a hacer el milagro de petinto. Que vayamos a tomar las papas. Ya están listas, ahora reservamos. Vamos. Tiene el culo aceite. Se han sufrido las patatas con la cebolla. Y ahora las llevaremos a la comida. Como tenemos mucho aceite, ahora se escurre un poco. Aquí tenemos el agua, que hemos calentado. Ahora se la ponemos a la sartén. Como tenemos el agua. Vamos a dejar tres tomates secos. Por la buena verdad cuatro. Y media docena de pimientos asados secos, criados en la huerta de Albanché, de la variedad autóctona de pimientos del país, que son unos pimientos cortos buenísimos. Preparamos unos trozos de perrico, que le darán ese sabor tan bueno a la comida. Se agrega, cuando arranque a hervir, ahora vamos a agregar también, vamos a agregar la carne. Y ahora cuando dé unos hermores, se agregan las patatas. Ahora, la picada que teníamos aquí antes, se saca un poco de caldo de la comida y se hace para agregarle a la comida. Esto le da un color y un sabor muy bueno a la comida. Ahora, como ya está arrancando a hervir, agregamos la patata. Esto lo vamos a dejar durante unos 20-25 minutos, que hierva a fuego normal, para que se guise el caldo y se terminen de guisar las patatas, y entonces mientras, vamos a preparar ahora, a terminar de preparar la torta que se agrega al final. Ahora, la picada que hemos hecho antes, y que hemos disuelto en el caldo, se la echamos a la comida. Le va a dar ese color rojo característico de los pimentones almerienses, y ese gusto tan bueno del pimiento. Ya hemos dejado aquí antes la torta que se repose, y entonces ahora, aquí está la torta, vamos a echar un poquito de harina en la mesa, y un poco de harina, a falta de un canuto de caña, que es con lo que toda la vida se ha estirado aquí la masa, porque aquí no había rodillos de esa fineza, son de repostería, aquí era con un canuto de una caña gorda, de una licera, a falta de un canuto, pues estiramos la masa con una botella, esto se tiene que quedar fino, un poco más que un papel, porque la masa al cocerse, embebe caldo, y entonces, si se queda cruda, muy gruesa, luego se quedarían unos trozos muy bastos, muy feos, la masa hay que dejarla muy estirada, para cuando esté el caldo listo, hacerla en trocicos y echársela al caldo, la masa, donde se cocerá unos 10 o 12 minutos, ya está la torta lista, se puede ver el grosor que tiene, muy fina, la torta, como ahora nos la vamos a llevar para allá, para la chimenea, para echársela a la comida, pues lógicamente, hacemos así, la harina es para que no se pegue, hacemos así, y así, y ya nos podemos llevar la torta para allá, se llaman andrajos, por la similitud con los trozos de trapo, vamos cogiendo trozos de torta, esto es un guiso que, como veremos ahora, se queda prácticamente, como si fuera, un arroz, se queda seco casi, porque la masa, embebe, el caldo, y esto ya lo vamos a apartar, ya mismo. no llega a quedarse cuajado del todo, pero si se queda espesico, hay que tener cuidado, para que ahora no se pegue, ahora ya está espeso, ahora no se vaya a pegar, ya está la comida, apartar. y ya está la comida, 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 ya está la comida,